Entramos aquí, abriga. ¡A ver, a ver! ¡A ver! Esto, para no rasurarme... Me lo paso a dar. ¡No, no, no, no! ¡A la alfa, la ceca! ¡La ceca del pudo! ¡A la alfa, la alfa! ¡A la alfa, la alfa! ¡Ah! ¡Venga, se le echaron, Paco! ¡Oh, ya! ¡Ay, mira nomás! ¿Qué es eso, Alfredo? ¡Es lápiz labial! ¡Es un titular! ¡Ay, jajaja! ¿Es un titular? Explícamelo. Mira, esto es para el corcho, para que entre bien la hoquilla, ¿ves? ¡Mmm! ¡Eso es! ¡Es un lubricante! ¡Es un lubricante! ¡Para que resale! ¡Para que resale la boquilla! ¡Mira tú! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Este de mi lado! ¡Te lo tengo! ¡Vas a dejar al gusto! ¡Esto va! Jorge Mario Sí, Gerraceo Morriendo va ¡A dónde pues! A ver qué más hay Si vamos a buscar, a ver los discos acá están No hay que ver la radio Son dos saques abiertos ¡No soy! ¡Que me va a caer! ¡Ah! ¡Ah! Trae su cladinetito ahí ¡Sí! ¡Se cuelga su cladinete! ¿Este es el pitito? ¡Este es el pitito! ¿Esto lo pones en la boca? ¡Me lo meto en la boca! ¡Uh! ¡Ora! ¡Vamos a la otra! ¡Hijo de verdad! ¡Es un tampax! ¡Es un tampax! ¡Es un tampax! ¡Esa es la caña de cladinete, hijo! ¡Sí, amor! ¡Muy bonito! ¡Otro! ¡Es lubricante! ¡Es que en la noche! ¡No nos toca en el cuarto de la mierda a tío juntos, pues! ¡Entonces tengo que aplicárselo! ¡Eso es un pareja! ¡Sí! ¡A ver! ¡Otro machito! ¡Otro machito! ¿Y tú qué? ¿Dónde trae qué? ¡José cheque! ¡Justo! 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 ¡Si nos vamos seguimos con más de aquí entrometiches! ¡Ya! ¡Déjalos en paz Alfredo! ¡Sí! ¡Esaqué una hernia! ¡Me acuerdo por Tacatón! ¡¿Por qué?! ¡Ay! ¡Pues me dijo! ¡Escúlcate acá! ¡Y dije! ¡Pues ahí voy! ¡Y nunca se dejó! ¿Sabes lo que se arrugó? ¡Pues! ¡No pudieron escurcar el autobús! ¡Porque no había! ¡Escurcar las vueltas! ¡Porque! Yo pensé que tenían autobús los piquetes de cabor, que había tantas nominaciones, a los premios B, por tantos fechos por allá, no porque... ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero por qué dices que no querías agarrar unas cosas muy extrañas ahí en la camioneta que traían? ¡Lo que pasa es que Alfredo llegó y encontró algo ahí! ¡No! Las cosas como son... ¡Un lubricante! ¡Pero ya nos explicaron que es un lubricante especial para... ¡Para la boca! ¡Para la boca! ¡No! ¡Para la boquilla del instrumento que... ¡Por eso! Cuando toplan Maybe a otro en el nuevo, fue, pero pues... frogs Los picadientes, viajan con poco equipaje, alivianados, y muy naturales, muy... Como los vieron en escenar así sin nada, son los picadientes de caborca. ¡Ah! Momento de… De qué. De las… ¡ la alba! ¡¡¡oril!